Las películas siempre se usaron y se usarán para control masivo de una u otra forma. ¿Cuántas veces vimos que los extraterrestres invadían nuestro planeta, añadiendoles formas extrañas o hasta formas humanoides? Siempre haciendo de ver que si vienen, la población mundial entraría en caos y todo iría a pique. Aliens que vienen a destruir el planeta. Aliens que simplemente llegan para vivir entre nosotros. Aliens mega deformes con sed de matar. Otros con sed de reproducirse. Todo lo que podríamos imaginar ya estaba en la memoria de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos separar a los que se quedaron con la idea de que solo son películas ficticias. Y los que desde hace tiempo sabemos y creemos que no estamos solos. Si eres seguidor de mi canal, seguro habrás visto que tengo alto contenido en ufología, sobre seres avanzados que habitaron en nuestro planeta. Sin embargo, para muchos solo era conspiraciones o muy ficticias. La realidad siempre supera a la ficción. Pero como había hablado en el anterior video, siempre usaron las películas para disfrazar la realidad y hacernos creer que vivimos todos bien. Pero no solo en las películas, también en los noticieros manipulando información, en la música, en los videojuegos. Todo lo visual y auditivo siempre lo usaron como forma de control de rebaño. Sin embargo, hay una cosa que siempre me cuestioné. Y es que nunca censuraron nada de lo que se relacione con los aliens. Incluso en las series. Una de ellas es el Proyecto de Libro Azul. Tranquilamente mostrando cómo es que ocultaban o censuraban a las personas que decían haber sido abducidas o haber visto algo realmente inusual. La cuestión es que la gente, en vez de asustarse o que hubiese caos como vemos en las películas normalmente, la gente empezó a hacer memes sobre la conferencia en donde un ex oficial del Pentágono denunció bajo juramento que el gobierno estadounidense ocultaba evidencias sobre naves y restos biológicos de origen no humano. En el último capítulo de la primera temporada de Expedientes Secretos X, el capítulo trata de esto. Es un episodio súper crudo. Y me pareció realmente extraño que agentes del Pentágono hayan dado la cara ante un público y no haber desaparecido con toda la información que dieron a conocer. Los tres testigos claves de la audiencia son Ryan Graves, David Freiburg, dos ex aviadores de la marina estadounidense, y David Grash, veterano de combate y ex oficial de la oficina de inteligencia del Pentágono, los cuales realizaron un juramento de verdad ante el Congreso. De no ser cierto, es penado con cárcel. Una de las declaraciones más viralizadas y espeluznantes fue la de Grash, aunque hace poco más de un mes ya había hablado al respecto con medios de comunicación. El veterano testificó que cree absolutamente que el gobierno posee varios ovnis, así como restos biológicos de sus operadores no humanos. También aseguró que el gobierno está ocultando información sobre Fanny, a la opinión pública y al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas. Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados, señaló Grash. Durante la audiencia, Preyborg aseguró haber presenciado en 2004 un objeto con características de un Fanny y que tenía la forma de un Tic Tac, un popular caramelo norteamericano, con capacidades de vuelo imposibles para la tecnología de Estados Unidos. Y claro, el Pentágono lo negó. Un portavoz del Departamento de Defensa dijo que las investigaciones no han descubierto ninguna información verídica que corrobore las afirmaciones que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relacionados a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres. Claro, los legisladores piden mayor transparencia gubernamental sobre este asunto. El presentante Tim también cree que el gobierno oculta información y que este es un asunto de transparencia gubernamental, no podemos confiar en un gobierno que no confía en su gente. Sin embargo, unos días antes del 26 de julio aparecían varios videos en el que se puede lograr ver cómo los iraníes atacan algo que se defendía, como si tuviese un campo de fuerza, al estilo de Día de la Independencia. Lo que llama la atención es que no es solo un video, sino varios. Ya no estamos hablando de un video editado, porque son varios los que presenciaron y grabaron el hecho. Mucha coincidencia que justo unos días después hayan hecho esta conferencia. A lo que voy es que quizás el ovni que presenció el cielo iraní sea tecnología muy avanzada que lógicamente puede que esté usando justamente seres humanos con el poder sobre estas armas. Si es que me entienden, ¿a quiénes me refiero? ¿A ustedes no les parece realmente extraño todo esto? Muchos aseguran que es el primer paso del proyecto Blue Bean. Para los que no saben qué es, se trata de un proyecto que data del año 1994 y su finalidad es crear hologramas y proyectarlas al cielo. El cielo sería como una gran pantalla donde se va a proyectar imágenes realistas de dioses, ángeles. Todo con el fin de manipular a la población y sobre todo a los más creyentes. En lugares donde crean en Buda, aparecerá Buda. Donde sean más cristianos, aparecerá Jesús. La idea es falsificar la llegada de un nuevo mesías. Dicho proyecto tiene tres etapas. La primera etapa ya está en marcha y es acabar con todo conocimiento arqueológico y científico para alterar las evidencias que en el futuro podrían llegar a desmentir sus mentiras. Mientras que la segunda etapa es un gigantesco show espacial. Hologramas ópticos en 3D con sonidos súper envolventes. Múltiples proyecciones interactuando a la vez en diferentes partes del mundo. Este nuevo dios hablará en todos los idiomas. La tercera etapa será una comunicación telepática, bidireccional electrónica. O sea, ondas de baja frecuencia que irán emitidas directamente al cerebro. Para que puedan hacer pensar a cada persona lo que ellos quieran. Como por ejemplo, hacerlas creer que su propio dios le está hablando a ellos en particular. La meta en este último paso también es la materialización de fantasmas, apariciones espectrales y poltergates. Que supuestamente van a ir empujando a la población a una alineación bastante salvaje, que podría terminar realmente mal. Tanto con uno mismo como para hacer daño a otros y así reducir la población. De este proyecto se ha hablado muchas veces. Muchos han tachado de locos a los que hablan de este tema. Sin embargo, yo creo que es un tema complicado y con lo que está sucediendo hoy día creo que se está haciendo más real. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Si les gusta esta clase de contenido por favor síganme, comparten con sus amigos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.